Eso les dijo, hagamos un gran... No, no, eso es veneno para los anglosajones, una unión entre Alemania y Rusia, Europa y Rusia, te imaginas, para el imperio británico o los anglosajones, era veneno puro. Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición del Mercurio Ahora Nunca, estamos listos para arrancar y bueno, con un invitado especial va a estar con nosotros hoy el geopolitólogo Ariel Umpierres, que bueno, ya muchos creo que lo han visto, estos días estuvo en el canal de Santiago de Mesilla, una entrevista extraordinaria, y bueno, Ariel ha sido tan amable de darnos un poco de su tiempo y nosotros estamos muy entusiasmados por eso. Les advierto, se trata de un verdadero experto en geopolítica, también en geoeconomía, es historiador, ha vivido en zonas de guerra por mucho tiempo, conoce muy bien el poder por dentro, el estado profundo, yo creo que lo vamos a disfrutar mucho. Trabajó en Pinkerton, que como saben, es esta empresa norteamericana que trabaja con inteligencia y seguridad, ya le vamos a preguntar por eso, pero esa empresa norteamericana, bueno, tiene entre otros de clientes a la CIA, a la DEA, al FBI, el estado profundo, pues entero, está ahí. Y bueno, estudió en la Universidad Sorbona de París, es francés, uruguayo, conoce muy bien Europa, conoce muy bien Estados Unidos, vive mucho tiempo allí, y yo creo que esto va a ser una muy buena entrevista, y aparte, bueno, ansiosos de que repitamos la segunda en vivo, totalmente en vivo, para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que tienen. Y otra cosa que se me está olvidando, bueno, yo sé, y se lo voy a preguntar, creo que conoció a los verdaderos líderes que ya no existen hoy, en algún momento le voy a preguntar por Berlusconi, por Miterran, ojalá tuviéramos todavía, tuviéramos algo de ese tipo de liderazgo, pero bueno, la verdad es que lo que tenemos ahora es terrible. Bienvenido, mi estimado don Ariel, un saludo, y gracias por estar con nosotros, le ruego un saludo a nuestros suscriptores. Un placer, buenas tardes, claro que sí, un saludo a los suscriptores, un saludo a ti en particular, que has tenido la amabilidad de contactarme, y es un placer compartir algunas ideas, veremos que surge en este canal que sigo desde hace mucho tiempo, y que respeto con muchísimo interés, así que a tu disposición amigo para avanzar. Muchas gracias. Bueno, también les recuerdo, Ariel ha vivido en diferentes zonas de guerra, no solamente África, Europa, bueno, estuvo en Sarajevo, Kosovo, yo creo que es envidiable para cualquier periodista poder entrevistar a alguien como Ariel Lumpierrez. Bueno, lo primero, usted sabe que estos días, hace como unos 15, 20 días, publicamos en el MercurioN.com, un resumen de una entrevista que se le hizo a Emmanuel Todd, este famoso historiador francés, que fue uno de las personas, fue uno de los pocos que él predijo la caída de la Unión Soviética, estoy seguro que lo conoce. Y él decía, en esta entrevista, decía que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado, y que ha comenzado como consecuencia del conflicto en Ucrania. Él dijo en esa entrevista que es evidente que el conflicto, inicialmente una guerra territorial limitada, ha evolucionado hacia una confrontación económica mundial entre todo Occidente, por un lado, y Rusia, apoyada por China, por otro. Y piensa que se ha convertido esto ya en una guerra mundial. ¿Qué interpretación puede dar de esto? No sé si está tan de acuerdo o no. ¿Qué piensa de lo que dice Emmanuel Todd? Mira, en primer lugar, lo conozco bien, Emmanuel Todd. Por aquí debe haber algún libro de él, por ahí atrás, o en algún otro lado. Sí, es una persona muy importante. Mira, también el Papa Francisco dijo hace más o menos un año, antes de lo de Ucrania, dijo que ya había empezado la Tercera Guerra Mundial. Hay diferentes teorías y esto uno lo puede compartir plenamente o parcialmente. Lo que importa saber es que sí, que el mundo está en un estado muy convulsionado por lo de Ucrania desde ya, y sobre todo después de los últimos acontecimientos, por así decirlo, que fue el discurso del presidente Vladimir Putin de la semana anterior, en el cual se dirigió a la nación y le dijo, anunció y le anunció al mundo que Rusia se retiraba de los acuerdos, del acuerdo de misiles intercontinentales, misiles nucleares, por coincidente, ese acuerdo era entre Estados Unidos y Rusia principalmente, por coincidente quedaba librada a hacer ensayos reales en la energía nuclear, en las armas nucleares se estaban haciendo simulados por modelos matemáticos y demás, en este caso ahora queda liberada a Rusia a seguir desarrollando su industria militar y nuclear, lo cual es altamente alarmante porque, bueno, era previsible porque si la OTAN y los chicos malos de la OTAN le hacen ejercicios navales, le ponen 37 laboratorios de guerra bacteriológica en la frontera, le hacen ejercicios allí y arman a Ucrania, arman, ponen una nueva base militar en Polonia, más allá de las 40 bases que ya tiene los Estados Unidos en Alemania, con 55.000 soldados, Alemania es un país ocupado desde hace 70 años, a veces uno se olvida de eso, los europeos hablan con mucha autoridad moral de democracia, de derechos humanos, de respeto a las reglas internacionales, pero son países que están ocupados por fuerzas extranjeras, entonces es difícil tomar en serio a alguien que tiene su casa ocupada por otros, Italia tiene dos bases, dos o tres bases militares nucleares también de los Estados Unidos, España tiene dos, Holanda tiene una, Bélgica tiene otra, entonces es difícil... ¿Cuántas hay en Alemania? ¿Cuántas hay? Está Rammstein, pero sé que hay muchas otras. Pero hay muchas más, no se sabe bien, porque tú sabes que esto es muy turbio, se sabe que los Estados Unidos en total tienen unas 850 bases a lo largo, a lo ancho del planeta, no todas son bases militares en sí, algunas son de espionaje tecnológico, de espionaje satelital, de interceptación de comunicaciones, en todas hay por lo menos guardias armados militares extranjeros, entonces cuando tú tienes una base militar y tropas extranjeras en tu país, muy independiente no eres, o sea que muy en serio no se te puede tomar, pero bueno, es lo que tenemos en Europa. Entonces digo, que estamos en la Tercera Guerra Mundial puede ser, creo que lo que está sucediendo en estas últimas horas con esto de Putin, con la avanzada de la OTAN, de los Estados Unidos, de esto de más guerra y más guerra, y le vamos a financiar más a Zelensky, y amamos a Zelensky, y viajamos todos a visitarlo a Zelensky allí en Kiev, Pedro Sánchez, Biden, en fin, todos los que quieran, Meloni de Italia, Macron, Schultz, etc. Entonces hay una escalada, hay una escalada. Por otra parte, la RAN Corporation, ese think tank tan importante de los Estados Unidos, tan importante de los Estados Unidos, está diciendo ya desde hace semanas, lo ha escrito en un artículo muy importante, le está recomendando a los Estados Unidos, a la OTAN, reducir los decibeles, bajar los decibeles de confrontación con Rusia, dicen esta guerra está perdida, desde el punto de vista técnico, está perdida, Ucrania hará lo que pueda, seguirá muriendo gente, cientos de miles, miles de personas ucranianos, que a pesar de que los medios de comunicación occidentales no lo digan, la guerra está técnicamente perdida para Ucrania, ¿podrá durar más? ¿Podrá durar? Claro que sí, quizás haya intereses en que dure, en que continúe la guerra, lo triste es que muere gente, mueren familias, se destruye un país, etc. Pero digamos, la RAN Corporation, un think tank muy importante de los Estados Unidos, viene recomendando ya no seguir alimentando esa guerra, porque está estableciendo, está generando, provocando un desorden, un desequilibrio a nivel mundial demasiado importante. Entonces, esto no es bueno para nadie. No se refiere a que mueran ucranianos. Los ucranianos pueden morir todos los que sean, eso no tiene ninguna importancia. Como lo dijo el ex senador norteamericano John McCain, aquel que compitió contra Obama cuando fue a Ucrania allí en el 2014, por allí, dijo, esto es una guerra, hasta el último ucraniano. Claro, total, que bueno, los ucranianos a nadie le importa. Sí, y la élite gobernante en Estados Unidos, cada vez que puede, repite y dice, nosotros estamos enviando dinero nada más y armas, no estamos sacrificando a nadie. O sea, saben el costo político de enviar a tropas, ¿no? Pero con la cara muy sin sangre dicen, pero están muriendo otros allá. Los de nosotros no, no hay ningún problema. Es increíble. Estos días, usted dijo algo bien interesante, que yo me quedo esto, me quedo mucho andando en la cabeza, porque la gente tiene la historia de la guerra mucho como la película de dos horas, ¿no? Que salvando al soldado, Rallyan fue, pum, y ganaron los gringos, ¿no? Usted dijo algo interesante, usted dijo, las guerras, o algo similar, dijo, las guerras no son realmente ni para ganar o para perder, son para cambiar los órdenes establecidos. Es decir, se hace para, de alguna manera, ser disruptivas en algún momento determinado. A mí me gustaría que ampliar ese concepto, porque la gente está esperando en verdad, ah, este es el ganador y este va a ser el perdedor, y no se preocupe que en un año todo se acaba. Yo creo que esto no funciona así, no es un proceso mucho más dinámico y para mantenernos entretenidos, entre otras cosas, pero también sumidos en lo que usted llama ese proceso disruptivo, ¿no? Exactamente. En primer lugar, tú lo mencionaste cuando me presentaste tan amablemente, yo he vivido en guerras, he vivido cinco, casi seis años en África, en Ruanda, en el Congo, en Burundi, en Tanzania, en todo lo que es África Central, viví allí. Primero fui como voluntario y después terminé viviendo hasta con mi familia, y después en Kosovo y en Sarajevo, en lo que es la ex Yugoslavia. Y yo como voluntario humanitario, no como militar, desde ya. O sea que estábamos con una ONG en la zona de combate, o sea, directamente en la zona de combate. O sea que yo vi y sentí en la piel lo que es una guerra. La guerra es algo terrible, no es lo que uno ve en una película de Hollywood. Una guerra es sufrimiento, es amputaciones de miembros, es personas que quedan con las tripas, con las tripas al aire, con la cabeza destrozada. Y en la mayoría de los casos, si se trata de militares, son jóvenes, jóvenes de 20, 25, 30 años. Y algo que yo digo siempre, va siempre que se presenta la ocasión, es hasta el más rambo, hasta el más duro, hasta el más, ¿sabes? Ese macho, machote que ves en las películas, llora pidiendo por su mamá cuando está herido. Llora pidiendo por su mamá cuando ha perdido una pierna, un brazo, un ojo, o lo han herido gravemente. Llora por su mamá. Entonces, una guerra es eso, no es algo que uno ve en la película, y bueno, va ganando, va perdiendo. Es algo demasiado deshumano, demasiado terrible, nos vuelve a un estado de barbarie inadmisible, de un bando como del otro. Yo siento la identificación con la víctima, ya sea militar, o aún más cuando es civil, cuando son mujeres, niños, ancianos, personas desprovistas de todo, de un bando o de otro. Porque en las guerras finalmente todos tienen razón, y todos tienen una parte de razón. Y entonces, de lo que se trata, nosotros que estamos lejos, o que somos observadores o analistas, es de insistir en que una guerra no es un partido de fútbol. No es, yo soy del Manchester, o soy del Barça, y a ver quién gana y quién pierde. Y como digo, nunca hay, no hay un bueno y un malo, o me gusta más uno, o me gusta más otro. Obviamente que uno tiene afinidades, porque ya sea que es el propio país de uno, o el continente, o, en fin, hay una unanimidad, vamos a decir, tampoco me voy a poner tan ecuánime, hay una unanimidad en el mundo. A los anglosajones no los quiere nadie, a los ingleses no los quiere nadie, a los yanquis y a los gringos no los quiere nadie, porque han invadido, se han cansado de invadir, de producir masacres, de generar hambrunas, de generar enfrentamientos. Creo que China, la India, media África, han sufrido tanto a los anglosajones. ¿Suroamérica? Y bueno, y en el caso de Sudamérica, o de Latinoamérica, imagínate, han provocado el desbarajuste que han provocado, y que siguen provocando. Lo que pasa en México, la violencia, los cárteles, Sinaloa y todo más, a alguien le interesa, porque eso no puede no terminar, no puede no concluir, a alguien le interesa, y sobre todo a los amigos del norte, les interesa que México siga siendo una zona inestable. Que se muera gente, que se maten, que introduzcan los estupefacientes, es un problema, no hay duda. Pero es un problema menor, frente a un México, que podría estar sólido, consolidado, institucionalmente, serio, que funcione, próspero. ¿Te imaginas lo que sería un México próspero, estable, institucionalmente, sin violencia? Un riesgo enorme para los amigos del norte. Entonces, esto, ellos también tienen interés en que México, Centroamérica, Latinoamérica, sea siempre, siempre inestable. Porque esta es la política de los anglosajones. Generar conflictos, generar divisiones, para después reinar. Ocho bases militares en Colombia, y todos los años, Colombia supera su propio récord de producción de droga, y exportación de droga. Exacto. Sí, supera, en los últimos años se multiplicó por dos. El otro día hablaba con un canal, más o menos parecido al tuyo, colombiano, pero con otra filosofía, y me discutían que no. Entonces, yo no discuto, obviamente, si hay alguien que no quiere aceptar la realidad, que no lo acepte. Pero bueno, este es el contexto en el que estamos. Sí, puede ser que efectivamente uno entienda la guerra como algo mucho más complejo. ¿Por qué? Porque las guerras modernas, no siempre fue así, pero las guerras modernas no están hechas, no se producen para ganarlas. se producen para generar conflictos, disrupciones, resquebrajamiento institucional, resquebrajamiento político en la región. Doy un ejemplo. lo que pasó con la primavera árabe en el norte de África, en Siria, Libia y demás. El propio Afganistán. La gente dice, bueno, pero Estados Unidos perdió la guerra. Sí, perdió la guerra, pero en realidad, lo que importa es que eso, uno la mira, ya digo, como una película tradicional, quién ganó, quién perdió. Pero la verdad es que lograron que Saddam Hussein me esté más, que Gaddafi no quiera, ya no esté más, Libia y el norte de África es un descalabro institucional general y han logrado su objetivo, que es seguir siendo ellos los que controlan el mundo. Mientras el otro es débil, se pelea, se siguen peleando, guerras civiles, discusiones. Mira lo que es el caso de hoy que tenemos aquí cerca. en Perú. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? No importa quién gana. Lo que importa es que Perú sigue estando inestable y mientras sea inestable, no prospera, no sale adelante, no crece, no se fortalece, que es el gran peligro que los imperios no quieren que suceda, no quieren que suceda. Y la guerra de Ucrania sirvió para esto, para que Alemania se debilitara, para que Europa se debilitara desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista económico, financiero, tecnológico, y sobre todo que rompiera ese lazo con Rusia, ¿no? Eso que ahí justo quería llegar. La gente cree que, bueno, esto es un tema contra Rusia netamente, ¿no? Contra China, que es el que sigue. Usted ha dicho algo que a mí me parece fabuloso y viene a reforzar una teoría vieja de viejas lecturas que yo tengo hace muchos años, ¿no? Este sentimiento de que las grandes élites norteamericanas, las políticas, detestan a los alemanes, pero tienen un amor increíble por los franceses. ¿Cómo nos puede explicar esto? ¿Por qué es así? ¿Y cómo esto afecta la real política y lo que estamos viendo en el campo? Es decir, el Nord Stream 1 y Nord Stream 2, o sea, lo parten los gringos y hacen que la industria alemana, bueno, se haga tres veces más difícil de levantar, ¿no? Porque ahora tienen que pagar la energía más cara. Y lo peor es que los alemanes con los brazos cruzados, o sea, aquí no pasó nada. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué este odio a los alemanes, este amor por los franceses y cómo eso se resuelve en el campo? Si lo puedes juntar con el tema de los Nord Streams y la explosión causada por los norteamericanos, me parecería que sería muy oportuno para que nuestros suscriptores entiendan un poco esa dinámica que está detrás de todo esto. Claro, conociendo la cultura norteamericana, habiendo vivido allí y trabajado con colegas y con colegas de Washington, personas que tienen algún nivel de influencia, uno se sorprende de ver que, de percibir que Alemania genera para los Estados Unidos un profundo sentimiento de rencor, de odio, de envidia, en algunos aspectos, de desconfianza y sobre todo de competencia. Alemania aparece siempre para las personas que cuentan en los Estados Unidos como un país adversario muy peligroso. Ellos compraron ese discurso que se dio durante la primera, antes de la Primera Guerra Mundial, después también, antes de la Segunda Guerra Mundial, muy anti-alemán, generado por las personas, aquellas personas que venían de la escuela de Frankfurt, alemanes emigrados, judíos de Europa Central que fueron a los Estados Unidos y que hicieron una campaña anti-alemana muy fuerte, en los años 30 sobre todo, en el momento que empieza a surgir Hitler en Alemania y alimentaron una sospecha permanente hacia Alemania. Recordemos que gran parte de la población de los Estados Unidos es de origen alemán, a tal punto que ha cambiado su apellido, como también lo hizo la Casa Real Británica, los Windsor, originariamente, Windsor es un apellido que se inventaron en base a un castillo, es un apellido inventado, no son Windsor, son, no recuerdo cómo es el apellido. ¿Mamboten algo así que era eso? No, Mamboten son los abuelos de ellos, que son franquistas de Europa Central, pero más o menos, son una familia alemana, pero que claro, en la época en que había la guerra no quedaba bien tener un apellido alemán, entonces se lo cambiaron, dijeron, bueno, ahora nos llamamos Guayaquil, que podría ser, si no nos gusta ese nombre, y así fue, es un nombre falso. Entonces, es para confundir a las personas, para que nadie los diga, les diga que ellos pueden ser alemanes, pero son de origen alemán, la Casa Real Británica, la reciente, es de origen alemán. Entonces, con sutilezas, ¿no? Entonces, ese sentimiento está arraigado, siendo que incluso una parte sustancial, sobre todo del centro de los Estados Unidos, es de migrantes alemanes, pobres, que incluso en el momento de la guerra fueron, como lo fueron las comunidades japonesas, fueron perseguidos dentro de los Estados Unidos, puestos en campos de concentración, dentro de los Estados Unidos, porque se sospechaba que podían ser espías alemanes, y demás. Aman a los franceses, desde ya, sí, esto es bueno para quienes tienen ningún vínculo con Francia, y por eso, el objetivo principal de la guerra de Ucrania es debilitar, es romper ese cordón umbilical que había, entre, que se estaba consolidando, entre Alemania, entre Alemania, y Rusia, a través del Nord Stream 2, o el 1 y el 2, y los oleoductos, que le permitían a Alemania, sobre todo a la industria, tener gas barato, abundante, y constante. Entonces, esto permitía que la industria alemana diera saltos hacia adelante, y esto era maravilloso, que era peligrosísimo, que tenían que cortarlo, ¿no? Así es. Esta, esta fijación, para que Alemania y Francia nunca trabajen en equipo, ¿no? Muchos historiadores, yo lo he leído muchas veces, ¿no? Que al final, la Segunda Guerra Mundial, era tratar de evitar que Alemania y Rusia, pues, de alguna manera, unieran, pues, la capacidad industrial de un país con la capacidad de producción de materias primas del otro. y lo, de alguna manera, me gustaría que nos ayudara a interpretar, partiendo de ese punto, el último discurso de George Soros, que también está publicado, amigos, en español, con un análisis un poco sesgado, porque lo hace Vladimir Dugui, pero bueno, muy interesante, en elmercurio.com. Busquenlo, que ahí está en la sección de lecturas. Este hombre, a sus 93 años, prácticamente ya en agonía, sale a hablar, hace la apertura, mi estimado, de la conferencia de Múnich, de seguridad de Múnich, le dejan a este señor hacer la apertura, y me dicen lo importante que es para ellos, para el grupo globalista, atlantista, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos, qué usted trae, puede extraer de ese último discurso, teniendo en cuenta que dijo, hay que acabar con Rusia, es nuestra última misión, es mi último deseo, si no, van a morir las sociedades abiertas, y van a renacer las sociedades cerradas. ¿Qué piensa de este hombre en su última aparición, pues dejando su testamento ahí prácticamente? Bueno, dice lo que dice siempre y lo que ejecuta desde hace muchos años, a través de su ONG, de su fundación, Open Society, que es la principal promotora mundial de las políticas, las nuevas políticas de género, de transgénero, de fractura de la familia, destrucción de la familia, destrucción de los valores tradicionales de la cristiandad, digamos, de lo que es Occidente. Él rompe con eso, quiere romper con eso, nos dice que el mundo tiene que cambiar, tiene que ser diferente, tiene que apuntar hacia ese tipo de nuevos valores, o sea, romper los valores tradicionales que han permitido al mundo ser más civilizado. Él dice que tenemos que ir a otro mundo, a esto de lo transgénero, en fin, matrimonio del mismo sexo, todas estas cosas que son, digamos, todos estos conceptos que son defendibles, nadie puede estar en contra de todo esto, pero no, por lo menos muchos países, no lo comparten como política de Estado, hacer de eso una política. ocurre que, claro, él es una persona de origen judío, de Europa central, fanáticamente antirruso, como todos ellos, Churchill decía que, hablaba de Polonia, decía los polacos, decía Churchill, el ex primer ministro británico, los polacos son las hienas de Europa, son fanáticos, son feroces, antirrusos, y este hombre que es húngaro, comparte ese mismo sentimiento antirruso, él alienta, alienta a más guerra, alienta a más enfrentamiento, mayor confrontación, una conferencia de Múnich que en el 2007, es decir, estoy hablando de hace 16 años atrás, cuando Putin fue invitado, joven, joven, recién llegado, no tan nuevo como presidente de Rusia, dijo, lo que Rusia quiere, lo que yo deseo, a lo que aspiro, es a unirnos toda Europa y constituir, junto con Rusia, un gran polo económico, comercial, que tengamos una política industrial, industrial, no habló de finanzas y de bancos y de especulación financiera, habló de industrias, de explotar las materias primas, de industrializar las materias primas, de generar empleo, de generar producción, de generar valor, y dijo, hagamos un gran mercado común, desde Lisboa hasta Vladivostok, recordemos, Vladivostok es la última ciudad allí, casi sobre China, de Rusia, así de un mercado común, y dijo, hagamos una política común, es mi perrita que ladra, pero bueno, aquí yo tengo un perrito, también, no se preocupe, la gente lo escucha siempre. Pero en fin, eso les dijo, hagamos un gran no, no, eso es veneno para los anglosajones, una unión entre Alemania y Rusia, Europa y Rusia, te imaginas, para el Imperio Británico o los anglosajones, era veneno puro, no, eso no puede suceder, eso no puede ocurrir, por eso, él lo ha repetido muchísimas veces, es más, en una reunión con, no sé si fue con Bush, o con un presidente norteamericano, Putin le dijo, y por qué no, no, no ingresamos nosotros también, Rusia a la OTAN, y por qué no hacemos un mercado y ingresamos a la Unión Europea, a lo cual, creo que fue Clinton, se rió, como diciendo, bueno, puede ser, pero, digamos, la aspiración, hasta hace dos años, de Rusia y de la dirigencia del Kremlin, era fusionarse, encontrar cooperación posible con Alemania, con Alemania y con el resto de Europa, a tal punto que un ex canciller alemán, Schroeder, uno de los hombres más importantes de los últimos años de la política alemana, era el presidente del consorcio gasífero entre Rusia y Alemania, hasta ayer, hasta hace unos meses, hasta la guerra, un ex canciller que estuvo antes que Angela Merkel, o sea que estamos hablando de personas del primer nivel, pero claro, esto era insoportable para la elite anglosajona, de la cual George Soros es un exponente, es un pro-hombre, lo que ellos quieren es destruir Occidente, destruir la cristiandad, ellos tienen otra filosofía, otro enfoque, un enfoque más mesiánico, ellos creen que el mundo tiene que llegar a tocar el fin, tiene que haber grandes cataclismos, revoluciones, crisis, pandemias, etcétera, y después de ahí vendrán los mil años de felicidad, son milenaristas, ¿no? Y en el caso particular de Rusia, ¿cuál es el objetivo? Que se balcanice Rusia, o sea que se parta en varios estados. Esto es un sueño que data de principio del siglo, principio del siglo XX, de 1900 si es, es fraccionar a Rusia, balcanizarla, dividirla, ojo que los anglosajones, los norteamericanos, pensaban hacer lo mismo con Alemania, hablábamos del odio que le sienta en Alemania, el proyecto Margaux, creo que era, que en los años, antes del fin de la guerra, año 45, pero antes de la guerra, los Estados Unidos, el secretario del Tesoro, había un hombre muy importante pegado al presidente, Truman, había diseñado un esquema en el cual dividir a Alemania en 17 partes, aniquilar toda su industria, reducirla a un país agrícola, y esterilizar el 40% de la población, para que Alemania no volviera a ser una zona de riesgo para el mundo, esto está escrito, esto no es un complot, hay que buscarlo, lo que pasa que cuando, cuando no se quiere saber, se oculta, se tira, se esconde, pero está, fue un plan, se llamó el plan Margaux, después te digo el nombre, entonces, sí, destruir, destruir Rusia, todo lo que, mira, para los anglosajones es muy sencillo, todo lo que puede crecer y convertirse en un, primero, en alguien de poder y generar, aunque no lo amenace directamente, no, no tiene por qué amenazarlo físicamente, pero que genere algún foco de poder. Un centro industrial, un centro político importante. Político, industrial, estabilidad comercial, estabilidad institucional, algo muy importante, muy importante. Si tú no tienes estabilidad institucional, no tienes nada más, no tienes industria, no tienes empresa, no tienes, no tienes clase política, tienes corrupción, estabilidad institucional. Por ejemplo, por ejemplo, como tiene Uruguay. ¿Por qué Uruguay es admirado? Porque es un país con estabilidad institucional. Claro, tú me dirás, es un pequeñísimo país de tres millones de habitantes, no le genera amenaza a nadie. Ahora, imagínate, una vez más, que México tuviera esa situación. Un país estable, con concordia social, entre la dirigencia política, entre los empresarios, que cada uno ocupara su rol, sin generar conflictos, eso sería extremadamente peligroso. Hago una pequeña pausa, amigo, para invitarte a nuestro grupo de los 50. Y, bueno, como ves en pantalla, estamos ahí ya en una nueva plataforma bien, bien práctica, donde, bueno, vas a tener acceso mesa a mesa a información de primera, sobre todo de expertos, ¿no? que conocen realmente lo que es el manejo de capital de riesgo, la construcción de un portafolio sólido a mediano y largo plazo, donde poner tu dinero en momentos como este, pensando en el futuro, cuánto debe estar en efectivo, cuánto debería estar en metales preciosos, cuánto, en el tema de tierra cultivable, inmuebles, bienes dudaderos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, ahí tienes la fórmula antiinflación, el grupo de los 50, donde, te repito, vas a tener, bueno, todos los meses un live con información actualizada de lo que están recomendando los expertos, vas a tener explicación detallada de cómo armar el portafolio antiinflación, tips y datos geopolíticos, avisos de compra y venta, de acciones, información estratégica todas las semanas. Así que, creo que esto vale, pues, enormemente la pena y te esperamos ahí, en el grupo de los 50. Continuamos. con materias primas, con capacidad industrial, con gente para trabajar, con tecnología, por supuesto que sería algo peligroso. Usted, yo quisiera que nos ayudara a comprender quizás la preocupación que tiene, porque, bueno, yo la tengo y siento que la tienen muchos intelectuales y muchas personas que escriben y que conocen el campo, con los líderes que tenemos hoy, sobre todo los líderes del occidente colectivo, los Trudeau, los Macron, bueno, los de Alemania terribles, sobre todo porque usted conoció y de alguna manera trabajó cerca de los Berlusconi, de los Mitterrand, ¿qué tan peligroso es tener a este tipo de líderes que tenemos hoy? Y no sé si pudiera señalarnos con algún ejemplo que quizás pudo vivir o conocer quizás de Mitterrand o de Berlusconi, para que la gente entienda la diferencia entre la calidad política de estos señores y los que tenemos ahora. Ya ni hablar del general de gol, ¿no? Y ya porque, bueno, ya incluso de Churchill porque ya es otra o de Kennedy porque ya es otra raza incluso, pero creo que me entiende la pregunta, ¿no? ¿A dónde voy? No tenemos dirigentes, estos dirigentes han sido educados, han sido criados, imagínate que son casi todos bastante jóvenes, Schultz es menos, pero Macron, Pedro Sánchez, Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, este chico que no me va a salir el apellido, el indio que está en Gran Bretaña, Zunac, Zunac, exactamente, son todos cortados por el mismo, por la misma matriz, atlantistas, comprados con la idea del librecambio, del liberalismo, de no hay nada para hacer, estas personas no tienen ideología, están con esto de que las ideologías se han muerto, no es mi opinión, yo creo que hay ideologías, por supuesto que sí, lo que pasa es que la ideología dominante dice, la mía es la única, las demás no sirven para nada y se han muerto, no, hay ideologías y debería haber contradicciones, pero sí, tuve la suerte de convivir, además vengo de una familia de políticos, sobre todo en Francia, donde he estado rodeado toda mi vida de políticos y de estadistas o de personas con una visión de Estado, de servicio público y no como estos que están buscando su interés personal, interés personal, y no hablo de corrupción, hablo de interés personal, de tener buenas pensiones, de no pagar impuestos, que sus hijos estudien y son empleados, son empleados que no tienen vocación de superar, de superar, no tienen vocación nacional, no son patriotas, no defienden su soberanía, piensa que 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 Emmanuel Macron era, es un hombre muy joven, lo cual no tengo nada contra los jóvenes, pero que salió de una galera, nadie lo conocía, este, claro, lo conocían las personas que lo tenían que conocer, que eran los Rothschild, la familia Rothschild, los banqueros, eran, él trabajaba en el banco Rothschild, se hizo millonario trabajando en el banco Rothschild, y esto lo dijo Rothschild y lo dijo él, no es que estoy inventando o buscando alguna información sutil, ellos mismos lo han reconocido, el señor Rothschild dijo, era un muy buen empleado nuestro, una persona muy activa, bueno, este, y en, de la noche a la mañana, de la noche a la mañana llegó a presidente de Francia, sin además, sin tener ninguna experiencia administrativa, además de haber sido ministro de economía durante dos años, un hombre que llegó y le dieron la maleta nuclear, recordemos que Francia es una potencia nuclear, entonces, este, Pedro Sánchez, de una inconsistencia intelectual espantosa, y toda la clase política, porque el PP en España es lo mismo, en Francia es lo mismo, los verdes de Alemania, que tan, tan, tan defensores del medio ambiente, eran, hoy están prendiendo las centrales eléctricas con carbón, o sea, contaminando más que nunca, los pacifistas europeos hoy son belicistas, los pacifistas, los que durante 50 años dijeron, viva la paz, y la concordia y los derechos humanos, hoy dicen, mandemos armas, armas, y hay que matar a todos los rusos, y la Europa esa que se llenaba de la boca, de nuestros valores, de concordia social, de paz, de derechos humanos, hoy cancelan los medios de comunicación rusos, expulsan a los rusos, no permiten estudiar, no permiten estudiar los clásicos rusos en las universidades, escuchar música rusa, o sea que Europa ha sido un desengaño, y lo comparto con muchísimo pesar, porque para mí ha sido un desengaño muy fuerte, este último año ha sido de un proceso interno muy fuerte, porque yo viví ahí, mamé ahí, mi familia está ahí, tengo hijos allí, y sin embargo nos ha decepcionado, y yo decía en estos días, Europa va a volver a ser lo que siempre fue, siempre fue, y aquí hablo como historiador, Europa siempre fue un continente marginal y secundario, nos hemos inventado, sobre todo los románticos alemanes de allá de 1820, Hegel y demás, han inventado unas fábulas sobre el renacimiento europeo, y la cultura, y el arte, que todos lo hemos reproducido y repetido, pero que en definitiva, como historiador, cuando uno estudia, Europa siempre fue un continente marginal, económicamente, comercialmente, políticamente, culturalmente, el mundo giraba y va a volver a girar donde siempre giró, en el Asia, en torno a China, la India, ahora se suma Rusia, se suma Asia Central, se suma países que suenan raros, Tarkutistán, Uzbekistán, Afganistán, que suenan raros, todo el mundo dice lo más lindo es Suiza, y aquellos son bárbaros, porque también culturalmente nos han hecho creer que aquellos son bárbaros, pero durante 1500 años ellos eran los más sofisticados del planeta, mientras que los europeos eran unos bárbaros, barbudos y sucios que vivían arriba de los árboles. Los primeros libros que se remontan de la historia están en Irak, o sea, los primeros manuscritos, o sea, ahí empezó realmente la historia, ¿no? Totalmente, en la Mesopotamia, el refinamiento, hablaba con unos amigos españoles sobre la famosa, y aquí hago una discreción como historiador, la famosa batalla de Lepanto, aquella que en 1571 enfrentó a la cristiandad con los musulmanes, y que al fin la cristiandad frenó a los musulmanes. Y yo les decía, no, esto es una fábula, la frenaron, sí, fue una batalla terrible, pero los musulmanes no querían invadir Europa, no les interesaba Alemania, no les interesaba Francia, España, Italia, no les interesaba, ellos decían que cuando los barbas, los europeos venían con las cruzadas, lo primero que les sorprendía era lo sucio y mal olor que tenían, porque del otro lado había refinamiento, cultura, arte de vivir, filosofía, matemáticas, geografía, alquimia, y estos eran unos bárbaros que venían con una cruz, no tengo nada contra los católicos ni contra la iglesia, venían con una cruz, y bueno, entonces Europa volverá a ser, porque yo creo que lo que ha pasado con el discurso de Putin del otro día es materializó, expresó lo que se venía perfilando y es que Europa, Rusia, China, y toda Asia se fueron para el otro lado, le dieron la espalda a Europa, a Occidente, se dieron vuelta a la cara, ¿sabes? Ahora ya está, hagan lo que quieran, la guerra terminará, perderá un poco más, un poco menos, Ucrania, veremos, pero ya Rusia se desligó, está volcada a consolidar junto con China, la India, los BRICS, a consolidar la Asociación de Cooperación de Shanghái. Y ahí voy con una pregunta sobre ese tema. Por cierto, en este canal intentamos siempre, mi estimado profesor, aplacar un poco esa arrogancia occidental que tenemos de pensar que aquí es donde está y estará siempre el centro de la historia. No, siempre los decimos, la medicina, todo viene de allá, la tinta, China no es un país, una civilización, Rusia no es un país, una civilización, pero no lo entendemos, Estados Unidos tiene a lo más 250 años de historia, pero nosotros creemos que ahí nació todo y que ahí iba a morir todo y no funciona así. Le pregunté por unos líderes y justo quería preguntarle por los otros, Putin, Xi Jinping, Erdogan, el mismo Modi que no termina de decidirse, incluso algunos árabes de algunos países árabes, estos líderes, ya hablamos del occidente colectivo, ¿estos líderes están en la misma talla o quizás están rajados con otra tijera? Mira, yo creo que ellos se han evolucionado, obviamente que yo no los conozco, no conozco ninguno de los tres que tú has mencionado. Pero por lo que ha visto, por lo menos el caso de Putin, Sí, claro, claro, claro. En Rusia no he estado nunca, en China sí, muchísimas veces por trabajo, en Turquía muchas veces por trabajo, se conozco parte de la elite de ambos países, sé cómo funcionan, la elite política, empresaria, en el caso de China y de Turquía, por trabajo. Lo que leo de Xi Jinping y de Putin es que han dicho algo muy importante, muy importante, más allá de todo lo militar y demás, nos hemos demistificado, nos hemos sacado de la cabeza el mito de que para ser países prósperos tenemos que imitar el modelo occidental. recordemos, Rusia, después del fin de la Unión Soviética en el año 91, esa década, el 91 al 2000, fue la década infame, en la cual Rusia fue copada, sitiada por los Chicago Boys, por el neoliberalismo más salvaje venido de Estados Unidos, donde les decían de un modelo soviético comunista tienen que pasar al capitalismo más rabioso. la población rusa pagó las peores consecuencias de todo esto, no se pagaban las pensiones, no había salarios, las empresas estaban descalabradas, no había política y los únicos que ganaron fueron los famosos oligarcas que como rapiñas, como hienas, como aves de rapiñas, se quedaron con empresas y hoy son multimillonarios. La doctrina del shock, la que aplicaron también en Sudamérica. Exactamente, exactamente. Y en el caso de China pasó algo similar, pero a lo largo ya más de años, de un par de décadas, desde Deng Xiaoping en los años 70 en adelante, en lo cual China empezó a absorber inversiones extranjeras, tecnología, metodología y también una concepción más occidental. Xi Jinping dijo eso se terminó, nosotros ya nos hemos sacado de encima ese mito de que tenemos que imitar, hacer lo mismo, copiar el modelo occidental, no, lo vamos a hacer de nuestra manera, él dijo, el Partido Comunista está más firme que nunca en el caso de China, lo dijo en el centenario de la creación del partido hace dos años, donde dijo, este es el Partido Comunista vestido a la mao, no con corbata, esta es nuestra cultura, lo vamos a hacer a nuestra manera. Y Rusia, que la verdad es que venía más diletante, venía un poco más confundido, con la guerra de Ucrania ya ha dicho, no, nosotros vamos a hacerlo a nuestra manera también. y lo que dijo Putin el otro día es lo más importante, afirmamos nuestros valores, nuestra manera de ver el mundo, que cada uno haga lo que quiera, pero nosotros vamos a hacerlo de esta manera, a la rusa, con nuestros valores, y las estadísticas, estuve mirando, las encuestas, le dan 85% de aprobación, la población quiere eso. Claro, en Occidente, por llamarlo de alguna manera, a nadie le preguntaron, no sé, España ahora sacó en estos días una ley de género y de cambio de sexo y demás, donde las encuestas dicen que la gente, la población no quiere eso, pero como la élite hace lo que quiere, se inclina, y te voy a dar una anécdota que te va a contar la diferencia entre, me preguntabas por Mitterrand y los líderes, cuando se inauguró el túnel por debajo del Canal de la Mancha, esto fue en el año 85, por allí, el túnel que une, sabes, Francia con Inglaterra por debajo del Canal de la Mancha, se hizo un acto en Francia al cual fue la reina Isabel y fue Mitterrand y se hizo un acto de inauguración muy importante, yo estaba y una cosa que me sorprendió, Mitterrand cuando dio su discurso le dijo señora, le dijo madame a la reina, bienvenida a Francia, un gesto, hoy se hacen pis por ir a ver a la reina o al rey y decirle su majestad y se inclinan y agachan la cabeza y se arrodillan, este hombre no, yo soy presidente de Francia que es una república, bienvenida señora, muy atento, pero no le dijo su majestad, hoy estos chicos a tal punto que mira el rey de España, Felipe, manda a sus hijas, en este caso su hija, la futura reina, a estudiar en Inglaterra, ¿cómo va a mandar a su hija a un país extranjero, una potencia que además desde hace 200 años lo único que hace es hablar mal de España, entonces estamos en manos de personas que no tienen dignidad, que no tienen patriotismo, que no tienen sentido de soberanía por el país, que están entregadas, que han sido moldeadas, la mayoría han sido becarios, en el caso de los reyes, pero Clinton y muchísimos líderes han sido becarios de las becas de estudios Cecil Roth, el grupo Milner, en fin, una cantidad de ámbitos donde la gente no sabe, donde se va seleccionando a los jóvenes brillantes del futuro, se los moldea para que cuando lleguen a las posiciones, a las posibles posiciones, ocupen y repitan lo que tienen que decir. ¿Qué le parece si para ir terminando hablamos un poquito del futuro, el futuro mezclado con el pasado? A mí me gustaría que nos diera su opinión sobre el papel que ya debería estar entendiendo Suramérica de lo que bueno, ¿cómo me acomodo? O sea, ¿hacia dónde me acomodo para ir hacia adelante? Ya sabemos la historia, ¿no? El Reino Unido vino en algún momento, bueno, el Imperio Inglés nos balkanizó también de la mano de los Bolívar, de los Miranda, de los Sucre, de San Martín, con sus demonios. Yo sé que mucha gente se molesta cuando digo esto, pero bueno, eran mazones, agentes del Imperio Inglés para jugarle en contra al Imperio Español en su momento, ¿no? Que tenía aquí una unidad política institucional, muy importante. Y hoy estamos balkanizados, ¿no? Hablamos el mismo idioma, tenemos la misma religión, pero bueno, prácticamente no hay relación entre nosotros, por lo menos no como un proyecto. La pregunta es, ¿nos iría mejor a nosotros en Suramérica si intentamos hacer si intentamos hacer algún tipo de unión ya incluso mucho más de la comercial, como hizo en algún momento Europa? De hecho, muchos de los teóricos están hablando de que el mundo ya va a la desglobalización y vamos más bien a una regionalización, bloques, actuando en sincronía. ¿nos haría bien a nosotros pensar en una especie de unión continental teniendo en cuenta todo esto que se está armando geopolíticamente? O más bien no, que cada quien sea un Estado-Nación tomando decisiones, no sé qué piensa. Mira, yo voy de lo general a lo particular. El mundo, hablas de limitación o reducción de la globalización. Yo creo que sí, que es así, la desglobalización. Vamos a lo que siempre pasó, acá como historiador, siempre fue así. Regiones, bloques, epicentros, reinos, imperios, llámalo como quieras. Cada uno por su lado que a veces se pelean, a veces discuten, a veces llegan a acuerdos, a veces... Nosotros hemos vivido una ficción en los últimos 20, 30 años en los cuales creíamos que había una globalización general, unificada, unificable, o unificadora, digamos. En realidad, lo que había era que Estados Unidos estaba poniendo su ley, era uno, dijo, bueno, ahora vamos a unirnos todos, pero yo soy jefe de la Unión y dicto las reglas y con quién sí y con quién no y cuando sí y cuando no. No me gusta el acuerdo nuclear con Irán, que firmó mi presidente anterior, Obama, vino Trump y dijo, lo rompo, no me gusta ese acuerdo. El acuerdo de clima de Kioto y demás, no me gusta, lo rompo, pero si lo firmé, lo firmó un presidente suyo hace cinco años, pero no me gusta. Entonces, ese mundo, ese mundo ficticio, una ficción, vuelve a, se cae, se cae a pedazos, solo, porque ya digo, empiezan a aparecer los otros que dicen, yo también quiero mi poder, que son China, que son Rusia, que son Irán, que son su este asiático, India, África, África, continente con grandes expectativas de futuro. Latinoamérica, entonces, en Latinoamérica padecemos lo que ya sabemos y es que durante 200 años, después de aquello de los ingleses que tú bien dijiste, este continente está fraccionado, está confrontado unos con otros y tenemos un gravísimo problema, no es la clase política, lo que tenemos en América Latina es una elite criolla, una oligarquía criolla que viene de la época de la colonia que la pusieron los ingleses, en todos los países se encuentran lo mismo, un grupo de familias que manejan el poder, primero el poder de la tierra, después el poder comercial y ahora el poder financiero y los medios de comunicación, 20 familias, 30 familias que se conocen, vamos a poner un ejemplo, el Perú, para no irnos muy lejos, usted peruano que nos está escuchando, usted sabe perfectamente quiénes son esas familias, y lo mismo se lo vamos a decir a los colombianos y a los venezolados, o sea, lo mismo, pero sobre todo Perú, ese es un buen ejemplo. Está allí, y a eso se sumaron las familias nuevas como los Fujimori, que son útiles a ese esquema, en Brasil tienes la poderosa oligarquía paulista de los industriales, los poderosos ganaderos del sur, en Argentina lo mismo, en Chile lo mismo, esos pequeños grupos que siempre, siempre conspiran contra la democracia, siempre, que son dueños de los medios de comunicación, entonces, influyen y hablan todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, enloquecen a la gente, la hacen creer lo que no es, y cada vez que surge algún dirigente con cierta visión nacional, patriótica, ecuánime, llámese como se llame, del partido que a ti te guste, lo destruyen, o lo compran y lo reducen a esclavo, a él y a su partido, o le pegan un golpe de Estado, y le dan un golpe de Estado, desde ya, entonces lo calumian y dicen que, obviamente, ahora está de moda decir que todos son corruptos, que todos son, etcétera, etcétera, una vez más, el modelito de toda la vida, mira, a mí lo que me llama la atención es que siempre aplican el mismo método de funcionamiento, es, divido, genero conflictos, genero peleas, y yo reino, está, entonces los británicos siempre hacen, lo deseable sería que así fuera que América Latina, creo que el contexto es más favorable a nivel global, porque cuando hubo aquello de Lula, Chávez, Evo Morales, Lugo, Kirchner, y no sé quién más, este, en los años, Evo, ya lo mencionó, Evo, en fin, aquello que tú te acuerdas, contra el Alca, el Alba, el Alba, el Alba, bueno, este, que te gustará mucho o poco, yo no entro a opinar si Chávez o si Kirchner, no importa, pero eso que se empezó a formar era realmente una gota en el océano, el mundo no estaba en ese contexto, hoy sí el mundo está, por esto que acabamos de decir, China, Rusia, la India, lo cual no quiere decir que uno tenga que ir a casarse con los chinos o con los indios o con los rusos, ni hacerse ruso ni hacerse chino, es abrir el juego, es decir, abrir el juego, defendiendo los intereses regionales, individuales y regionales, y después ver cómo busco intereses, hasta ahora eso no se podía hacer, quien buscara otras opciones no las encontraba porque China estaba ensimismada hacia adentro en su desarrollo personal, Rusia estaba tratando de sacar la cabeza del agua y Europa esclavizada frente a los anglosajones. Entonces, ahora el contexto ha cambiado, habrá que ver cómo evoluciona, yo siempre soy optimista, siempre creo que hay que confiar en que las cosas pueden ir mejor, tenemos, adolecemos en América Latina de la falta de dirigentes importantes, de dirigentes sólidos, dirigentes, pero bueno, en la medida en que los dirigentes son el resultado de un contexto, no es que haya alguno más inteligente, son el resultado de un contexto histórico, en la medida en que el contexto histórico sea más favorable, sea, cambie, yo pienso que van a surgir, por ejemplo, en el caso de Lula, me simpatizo con la llegada de Lula, pero claro, Lula ya es un hombre anciano, muy mayor, muy castigado por la vida, pero confío en que en Brasil podrá, digamos, generar, producir nueva dirigencia, lo mismo en Argentina, Chile, había una expectativa muy grande. No le da temor con Lula que quizás detrás de él hay muchos globalistas. Sí, esto es un tema que está en curso, pero sí, pero como siempre, como es en la política, no es blanco y negro, esto no es blanco y negro, habrá que ver, él tiene todo el Congreso en contra, tiene las grandes gobernaciones en contra, nada hace pensar que no le quieran dar un golpe de Estado en cualquier momento, como se lo dieron a Dilma, a él lo pusieron preso, hay muchos odios resentidos, aquí lo que tenemos que entender los latinoamericanos es que tenemos unas oligarquías nefastas, estas oligarquías criollas nefastas, siempre digo lo que decía, repito lo que decía el gran patriota uruguayo, el único que no era mazón y no era Artigas, Artigas, él decía América Latina o Hispanoamérica, decía él, tiene el problema de tener malos europeos, pero peores americanos, él entendió perfectamente que el problema está en nuestras élites criollas que siempre van a conspirar contra lo nacional, contra la patria, contra el progreso, contra la democracia, contra la libertad, ellos quieren esclavos, quieren esclavos. Y Artigas tenía algo fabuloso, que bueno, primero un héroe pobre que murió pobre y murió en su patria, lo cual dista de muchos de estos próceres nuestros que todos son o hijos de papá y mamá, en el caso de Bolívar es el primero, y si no son hijos de papá y mamá, nosotros teníamos en Venezuela a José Antonio Páez, ¿no? Un hombre, un llanero pobre, descalzo, pero ¿dónde murió? En Nueva York, gordo, grande, tocando piano, bebiendo vino, o sea, a lo que voy es eso, o sea, que los que son auténticos, se lo llevaron los ingleses, exacto, y murió en territorio inglés prácticamente, o sea, los que son auténticos del pueblo, que uno espera de ellos lo mejor, nos terminan traicionando, y esto es una historia de doscientos años, y si no más, y los que son hijos de papá y mamá, bueno, ya sabemos los que terminan haciendo, pues, ¿no? Recuerden algo, aquí teníamos al rey de España, ¿no? Y Bolívar que dijo, bueno, pero ¿por qué vamos a tener un rey aquí? Si nosotros podemos gobernarnos nosotros mismos, tiene mucho sentido, perfecto, pero hagámoslo bien, o sea, hagámoslo con un orden, con un sentido de orden, esa es la palabra. ¿Qué terminó pasando? Bueno, las oligarquías locales, cada quien buscó lo suyo, Perú, o sea, el odio que le tienen a Bolívar en Perú es increíble, pero bueno, lo amamos más en Panamá, en Venezuela, en Colombia, pero bueno, en Colombia también la oligarquía hizo lo suyo, ¿no? Pero lo que quiero decir, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, somos prisioneros de esas oligarquías por doscientos años, no esto es una cuestión de diez días, por doscientos años. Bueno, amigos, muchas gracias por estar con nosotros, la verdad que he disfrutado muchísimo esta entrevista, ojalá que pueda volver de nuevo el profesor un pierre, pero quizás en vivo y que responda preguntas en vivo, sería genial, y de aquí le mando un fuerte abrazo, realmente le agradezco un montón, he aprendido muchísimo, lo único que se me quedó por fuera, que me gustaría tocarlo más adelante, es que yo sé que usted conoce el estado profundo, Pinkerton, en realidad, no es una empresa del complejo militar industrial o sí? No, una empresa privada íntimamente vinculada, obviamente. Ajá, íntimamente vinculada, pero no está directamente, o sea, no es Raitio ni ninguna de estas. Ok, pero sí me gustaría que nos diera su visión sobre cómo trabaja el estado profundo y el complejo militar industrial, ojalá que podamos hacer esa entrevista pronto. Le ruego un saludo final a nuestros suscriptores. Cómo no, muchísimas gracias, primero por la invitación, un placer haber compartido contigo esta charla tan inteligente, tan nutritiva para todos, y un placer, sí, siempre estaré a tu disposición, para responder preguntas y si tiene que ser más larga con muchísimo gusto, no hay problema. Voy a colocar abajo el canal YouTube del profesor, en la descripción, pero no sé si ustedes lo pueden conseguir por otras redes. Es muy sencillo, Geopolítica Ariel Umpierrez, Geopolítica Ariel Umpierrez, estoy en todas las redes igual, estoy mucho, bastante en YouTube, pero mucho en TikTok, porque voy comentando la del día a día, el minuto a minuto, y entonces TikTok es más rápido. Claro, más corto. Más corto, y en medida que van pasando cosas, a veces hago 10 TikTok en un día, porque han pasado cosas. Pero estoy en todas las redes de la misma manera, Ariel Umpierrez, Geopolítica Ariel Umpierrez, ha sido un placer compartir contigo, amigo, un saludo allí a todos los suscriptores y seguidores de tu canal. Así es, ahí vieron siempre el Twitter del profesor Umpierrez, síganlo, y bueno, si les gustó este contenido, denle like, compártanlo, o suscríbanse al canal si no lo ha hecho. Nos vemos entonces ya la próxima semana. ¡Gracias!